En Advanced Factories, el Grupo Olava presenta un caso de uso de visión artificial, consistente en la detección de contaminantes en productos avícolas. Mediante el uso de imagen hiperespectral, podremos detectar contaminantes en productos alimenticios avícolas, con lo cual se podrán desechar las partes que contengan dichos contaminantes. De esta manera se podrán asegurar los controles de calidad estrictos necesarios en este tipo de industria, a la vez que se mantiene el ritmo de producción habitual en estos casos.